Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com además de seguirnos y escucharnos en la página web que siempre se me olvida. A ti también. Grabaste eso. A ti también. ¿Cómo es? MagicaFM.com MagicaFM.com Vamos allá arriba. ¿Qué va? Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com También pueden escucharnos a través de FM MagicaFM.com También pueden escucharnos a través de FM MagicaFM.com También pueden escucharnos a través de MagicaFM.com Hoy en nuestra sección de emprendimiento vamos a conversar con la licenciada Fabiana Romero y el licenciado Camilo Riera quienes son gerentes del área de comercialización de la empresa Front Consulting Group Yo voy a decirlo otra vez. Que son gerentes de la empresa Front de la empresa. Son gerentes de la empresa Front Consulting Group. Ok. Bienvenidos. Ese online es tuve. Gracias Rafael. Muchísimas gracias por tu invitación. On the moon. Quisiera que, por favor, me explicaras cuáles son los servicios que ofrece Front Consulting Group. A ver, y ando un poquito para atrás en la historia de la empresa. Esto es una firma que nace en el año 97 queriendo brindar servicios de asesoría para las pequeñas empresas que queriendo franquiciar su negocio, Rafael no tenían o el poder económico o el alcance a las firmas que hacían este servicio de acá en Venezuela que a su vez eran franquicias internacionales que operaban acá bajo grandes corporaciones sobre todo españolas. Ese servicio les era muy cuesta arriba para un pequeño y mediano empresario que quería franquiciar su negocio y nace Front Consulting de la idea de mi hermano Alfonso Riera en el año 97 y comienza a gestar toda esta cultura que era conocida pero todavía era muy ajena al pueblo venezolano, al público venezolano sobre lo que es la franquicia, qué representa este modelo de negocios cómo se maneja un formato de franquicia y mejor aún, cómo el empresario venezolano podía llegar a conocer este modelo de negocio para aplicarlo en sus esquemas y crecer bajo esta figura. Hay una pregunta ahí, cuando un empresario, un emprendedor que ya está establecido, que su empresa está funcionando bien llega un momento que toma una decisión de expansión bueno, me escupando con mi propio capital, con mis propios recursos o busco la figura de la franquicia donde puedo tener un crecimiento regional y lo hago con unos socios a través del control que yo tengo, por ejemplo, de los procedimientos. ¿Es así? Estás muy en lo correcto. Fíjate, existen dos y únicamente dos maneras de crecer en el mundo empresarial. La primera es bajo la figura corporativa. Dígase, el creador de la empresa, el creador de la marca, del concepto abre sucursales todas a título corporativo es decir, ellos son dueños de todas y cada una de las tiendas que ellos van a operar. La segunda vía es bajo el esquema de franquicias que son esquemas de tercerización comercial. O sea, una persona habiendo creado un concepto habiendo probado que el concepto es exitoso decide crecer bajo una figura de terceros. Esos terceros son personas que conocen de la marca o apuestan de la marca y delegan la operación o se delega la operación en ellos junto con la inversión del cartón. ¿Cómo ayudan ustedes a una persona que está en esa situación? ¿Cuál es la figura? ¿Cómo entra tu empresa a ayudar a esa persona? Exactamente. Bueno, allí organizamos nosotros un poco el planteamiento de cómo ofrecer esa franquicia. Porque ya ellos bien saben cómo se hace lo que ellos saben hacer. Si están en el sector de servicios o de venta de gastronomía o cualquier sea el área comercial donde ellos participen ellos lo saben hacer muy bien. Lo que ellos no saben es cómo ofrecer eso a terceros y nosotros allí se levantan instrumentos son unos instrumentos en la mayoría de ellos entregables a terceros para que este tercero que quiera comprar el negocio pueda tomar una decisión con fundamento, con conocimiento de causa de qué es lo que está invirtiendo. Al regreso quisiera que nos comentaras también los otros servicios que realizan ustedes también para asesorar a aquellos emprendedores que desean adquirir una franquicia internacional o una franquicia ya establecida que es un caso diferente al que hablamos hasta este momento. Ya regresamos.